Hola, soy Quiris. Yo soy Javi. Somos residentes de Enfermería Pediátrica. Y os vamos a presentar la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. ¿Nos acompañáis? Nuestra UCP fue la primera del Estado español y fue renovada en su totalidad en el año 2011. Desde entonces, durante las 24 horas del día, los niños están asistidos por un equipo multidisciplinar y acompañados por sus padres en todo momento. Esta fue una de las novedades que se instauró con su remodelación. Desde entonces, y dada su nueva infraestructura, la UCI está dividida en un lado pequeño, que tiene 6 habitaciones individuales, y el lado grande con capacidad para 10 pacientes, 6 en habitaciones y 4 abiertos. La UCI-P es un servicio de alta complejidad y con una gran dotación de medios técnicos, que permite dar asistencia a pacientes sometidos a cirugías complejas, a trasplantes de órgano sólido, politraumatismos y a grandes quemados pediátricos. También permite dar apoyo cardiovascular y respiratorio mediante técnicas avanzadas y a nivel renal mediante hemofiltración y diálisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!